Esto es una situación ahí que se está dando, pues estamos retomando los niveles que habíamos tenido hace 6, 7, 8 años con el número de casas en estos días. Ya habíamos llevado a la baja esto en comparación con otros años que más habíamos tenido 1 y 2, hoy ya estamos en la cifra de 4 y 3. Entonces hay un incremento en el doble de esta situación. Es algo que son por motivos diversos, han sido sobrecargas, algunos otros más han sido en el manejo de los cohetes, pero es algo que no hemos podido tener la certeza porque al final de cuentas las casas han estado solas, algunos comercios también de igual manera han estado, por las fechas han estado cerrados, pero la información recabada en el lugar indica que refieren sobre todo al uso de la pirotecnia. La pirotecnia este año sin duda alguna fue un factor importante en que nosotros tuviéramos una alza. Al final de cuentas esto pone en riesgo y genera mayores pérdidas. ¿A qué atribuyen también el comandante el incremento en estas atenciones? Bueno, son épocas en donde veníamos trabajando mucho en la prevención. Sin duda alguna seguimos con la misma tónica en cuanto a establecer las medidas de seguridad. Creo que el reflejo de...